Este es el testamento del viejo chuchueco, que todo lo que dice siempre tiene eco. Buenas aguas, llegó el momento, por favor no me llores, yo me despido, sin las pensiones jubilares al día, fui al uno, fui al otro, como he sufrido. Enamorado andaba de una vecina buena moza, también viuda y sonriente, no logré conquistarla, al final me declaré chucho, galán y solo pretendiente. En fin, no más quejas, antes que me quemen, procedo a dejar lo que no he vendido, no quiero resentimientos, no puedo dejar herencia a todos, no insistan en el pedido. Además, ni que me pagaran por dejar el testamento. Yo, valga notario, caramba, más yuchos que yo, estos cuatro periodistas y socios del diario de Río Bamba. Al Ráfico, le dejo dos camarógrafos para que estén atentos y no elevados. Porque desde que dejó el poder, ya no le paran bola a los medios privados, para que descanse en el ático, mi cómoda cama, aunque un poco mal que hecha. El pobre machi, confirmó definitivamente que lo que se siembra, se cosecha. Decepción escuchar, que nada de los escándalos políticos en Asia ha sabido. Será mejor dar la vuelta a la página y enterrar esta dichosa revolución en el olvido. Yo, devuelvo a los apasionados correístas, la camiseta, gorra y bandera que he usado. Uno conoce a la gente, cuando se les termina el poder, es también es comprobado. Ay, ay, no es pan. Para el programante, presidente Lenín Moreno, heredo mi plato, cuchara y vieja taza. Es un pedido de todos que no dejen de trabajar para poner en orden la casa. Pobre, qué sorpresa se ha llevado. A mí en el barrio me decían mala vida. Triste debe ser mirar luego que le dijeron que queda la mesa servida. Al abogado Eduardo Franco López, le dejo todas mis deudas y varios pendientes. ¿Qué manera de insistir que el Jorge Iglesias y el tío son santos, dignos e inocentes? En esto de Odebrecht, refinería del Pacífico y demás, varias pruebas palpables. Tal serán los argumentos. Y un rato pensé que yo estaría hecho los culpables. A Patiño, Rivadeneira, Solís y Ineslandes. Dos candados dejo y un picaporte. No sé por qué presiento que ellos pronto van a necesitar utilizar su pasaporte. ¿Dónde se ha visto? Tanta división y insulto. Dejo, Valeriana, los verdes oficiales. Háganme la culpa y no responsabilicen a otro de todos los males. Al superintendente de información, para que fuere la lengua, le dejo mi venda. No sé por qué presiento que ellos muy pronto necesitarán. Ay, de tanta disculpe en su agenda. ¿Cómo paga el diablo a sus devotos? Ante tanto fanatismo y febrosa devoción. Es su punto de vista que yo no compasto sobre la dichosa ley de comunicación. Al Taita Mariano, le entregamos una ancholar y bonita vía pavimentada. Para ver si así confirma la postulación para la alcaldía que ahora está comentada. Río Bamba ahora tiene candidatos. Falta lista para poder escribir y contar. Lo que no esperaban era que saliera a dar su versión el exalcalde Salazar. A mi alcalde, don Cadema, le dejo sentido común y mi libreta de anotación. Para que no abran una calle luego de la tan comentada pavimentación. ¿Qué podemos esperar? Si en una avenida prefieren armar tremenda contratación. Hoy oigo al otro día a un ingeniero que eso se soluciona con buena semaforización. Llegó el momento de la sana reflexión. Este año medio feo y prolongado. No sé mis queridos ahijados. Pero yo siento que a todos nos han engañado. Me pongo a pensar en esta recta final de la vida. ¿Quién ganaría las elecciones? Y es que hacen pensar mal y dudar. Sobre todo con esas indiscretas grabaciones. Ay, mejor cambio de tema. A mi pobre Olvedo le dejo mi juego de compresas. Esperemos que en las contrataciones de jugadores no se vean algunas vivezas. Para que vean lo que hacen. Vendan, alquilen o rematen. Les dejo mi silla de andar. Asumo que estarán necesitados para hacer propaganda de la consulta popular. Por eso dejo de sugerencias, mi jines. Disfruten la rumbo y la mojada de carnaval. ¡Ay, ay, ay! El 2018, ¿verdad? Es año de elecciones. Les pido que siempre con inteligencia se fijen. La culpa de los males que se quejan. Es también de los que al final mal eligen. Oigan al viejo que se muere. De nada sirve tener mejor alcalde o presidente. Si como ciudadano solo se critica. Y ante los deberes se actúa de forma indiferente. ¡Ay! Verán, notario. Esto dejo a los socios del diario. Que no les veo ni me dan señales. Al camino. Veinte dólares. Seguro necesitará para la Sofía comprar muchos pañales. Para el Diego Moncayo. Notario. Al sindicato. El curso de manejo vaya a pagar. Quiero que este año sin postergaciones. De una vez por todas aprenda a manejar. Verá. Verá. Por don Marcelo Gijón. A esta edad voy a poner mi barba sin remojo. Que se quede con los tranquilizantes y la valeriana para que controlen el ojo. La suerte del bandido. Me enteré que su esposa hasta un chaleco se puso a tejer. Andes. Se consagra en estos tiempos tan linda, detallista y comprensiva mujer. Ay, 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 la columna. A mi pana, el Darwin Altamirano. Que pase primero y se lleve lo que él quiera. Ese guambra te dice las cosas de frente sin rodeos. Y esa es la forma y la manera. Mi libreta de las amiguitas y unas cuantas amigotas. Entréguenle pero en su mano. Aunque de seguro y de lo por hecho. Más ocupará el víctor Altamirano. Doctorcito. Con el vuelto de sus honorarios organice una buena campaña de difusión. No deben olvidar este privilegio. No, así pasen muchos años de generación y generación. Yo sé que usted, hombre, jurisconsulto, deletas y notario, es un respetado chambeño. Pero esto es lo que siempre debe hacer cumplir quien dice ser un buen riohambiño. Mucha atención. Pide chiriucho y buen ornado cuando está mal anochado así esté por los operativos en vilo nada como las leches de Don Tavilo. Para Tomás como el dios vaco hay que llegar donde Don Paco. Si andas de madrugada perdidón veinticuatro horas atiende el varón. Algo que te quite el chuchaki de una el jugo de sal de Doña Luz Luna pero si continúas cabizbajo y asumabado y la parada esté mejor encebollado. Ay, ay, ay. Para que una media mañana sonría se sirve ceviche de bella marea en la tarde cuando se siente la leona te queda perfecto el 31 de la Ramona en la palanqueta vienesa se desplaza solo la mantequilla de la señorita Saza para un asado se debe comprar sustido solo del Iberic el clásico embutido picles buenos y que se dirá del jugo años de tradición garantiza Don Hugo es cierto con dos vasos de merín imposible no servirse el tamarindo a pesar de los males y de estar yacucho rica la guagua de mamá de la yacucho para el buen locro se debe poner pay y tarde comprar el pan de las limaico esto como dice el Marcelo Gijón y es la pura verdad es parte del orgullo de la buena riobanvenidad mi gines el momento ha llegado ya veo el túnel en los pies siento calor para todos los que escuchan esta letra mía les dejo mi esperanza y mucho mucho amor feliz 2018 de parte del viejo chuchumejo y de los socios del diario tan 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 tan